Te traje flores amarillas Sabía te iban a gustar Son tan bonitas, tan sencillas Como la forma en que tú me enseñaste a amar Yo sé que no esperas visitas Pero es que hay tanto que contar Hay buenas y malas noticias Que no sé por dónde debo comenzar Es que ayer y antes de ayer Como todos los días Desperté, te recordé Y en mi mente repetías Que las margaritas bellas ya han florecido Es que duele tanto el aceptar que ya te has ido Sé que estás feliz Te necesitan en el cielo Mientras yo te sueño En mis noches de desvelo Trae tu cuento favorito Para leerlo una vez más Aquí me quedaré un ratito Y poco a poquito volverás a estar Y es que ayer y antes de ayer Como todos los días Como todos los días Desperté, te recordé Y en mi mente repetías Que las margaritas bellas ya han florecido Es que duele tanto el aceptar que ya te has ido Sé que estás feliz Te necesitan en el cielo Mientras yo te sueño En mis noches de desvelo Y es que el tiempo pasa y otro invierno yace ahí Y las margaritas otra vez han florecido Y sigue doliendo Aunque te siento aquí conmigo Y al final del día trato De borrar la despedida Pero no lo consigo Te traje flores amarillas Aquí te las voy a dejar